¿Qué es esto? Fíjate tú, la cosa es que tiene mi cámara Y yo sin saberlo Muy buenas tardes cachuflitos, bienvenidos un día más a un vídeo de mi canal Yo soy Chibi y os doy la bienvenida a esta pequeña estantería Y en el vídeo de hoy, como estáis en Patreon, os traigo el típico vídeo de Youtube que todo el mundo hace Y que a mí me ha costado una semana pensar porque de repente no me conozco a mí misma Y es 20 cosas sobre mí Y vamos a empezar directamente con las cositas Mamá, he hecho una redacción y la primera cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí es que soy Slytherin Que yo soy perfectamente consciente de que a mis 27 años no debería estar a hablar de ti misma en concepto de casa de Harry Potter Y es como ya, pero es que Miku Hatsune lo escribió tan bien que tú dices Joder, la casa de los ambiciosos, la casa de las personas que se orientan siempre hacia una meta Y es como joder tío, pues sí, pues eso soy yo Que mire la casa de los malos Y sí, pues eso soy yo Que no, que no La segunda cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí es que mis colores favoritos son el verde y el azul La tercera cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma es que la primera vez que jugué a World Warcraft Que todos sabéis mi historia con World Warcraft Fue la noche que cumplí 11 años Llevo más años de mi vida jugando World Warcraft que sin haber jugado World Warcraft La tercera cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma es que mi género de literatura favorito es La fantasía juvenil, siempre que tengas magia o steampunk y los libros de plantitas La quinta cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma es que yo no creo en el dios cristiano A pesar de haber estado 15 años en un colegio de monjas Yo creo en Gaia y creo en la fuerza vital del planeta La sexta cosa que me parece una cosa importante de decir a la luz de últimas cosas que ha pasado en mi maravilloso país Es que soy bisexual y que cualquier tipo de persona que atente contra mi derecho a existir no lo quiero aquí Así que... La séptima cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma Es que me gustan mucho las plantitas Y que mi querida y adorada Kailin me ha regalado un pack de vegetales para plantar Cuando a mí se me mueren hasta los cactus Pero me sobrevivieron unas patatas así que estoy a tope ahora mismo con la jardinería La octava cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma es que después de muchos años estoy volviendo a patinar Y me está encantando Hoy tendría que haber ido una quedada Pero llevo un par de días un poco malucha Porque han bajado las temperaturas como muchísimo y de repente han vuelto a subir Así que a mí los cambios de temperatura tan bruscos no me sientan bien en el cuerpo He preferido quedarme en casica Just in case ¡Ay! Ya tengo fecha para la vacunación La novena cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma Es que comprar libros y leer libros son dos hobbies completamente y absolutamente diferentes Dicho esto, todas estas tonterías son de libros pendientes por leer ¿Y qué hago yo? ¡Me compro la saga entera del Grishaverse! La décima cosa que se me ha ocurrido decir sobre mí misma Es que soy una persona extremadamente ambiciosa Y cuando yo digo extremadamente ambiciosa Es que hace poco, durante este mes, de hecho en julio de 2021 He aparecido en una entrevista para la revista muy interesante Y aunque me ha jipeado muchísimo al principio Otra parte de mi cabeza, lo único que me estaba diciendo es un Pues tampoco es para tanto Podrías haber aparecido en otra Es como, no sé, como la de Business Insider Es como, ya, en esa también Pero otra, más importante Y es como, por favor, que es la revista muy interesante Y abren el reportaje con mi nombre Y mis palabras It's a big deal Pues mi cabeza no Porque yo soy extremadamente ambiciosa Y nunca nada alcanza el grado de ambición al que yo quiero llegar La cosa número 11 Porque no sé cómo se dice ese número en plan fancy Que se me ha ocurrido decir sobre mí misma Es que tengo ansiedad Tengo depresión Tengo sospechas de que tengo TDA Y tengo que volver al psicólogo con urgencia La cosa número 12 Que se me ha ocurrido decir sobre mí misma Es que soy una persona que leo extremadamente rápido Y vosotros preguntaréis ¿Cómo de rápido, Chivillorus? Este libro de 466 páginas Me lo leí en menos de 24 horas Contando con que dormí mis 8 Y me fui a cenar con mi familia El día que me lo empecé a leer Así que restad como unas 12 horas De vida Y aún así me lo conseguí leer en menos de 24 Fue bonito La cosa número 13 Que se me ha ocurrido decir sobre mí misma Es que a mí me encanta la tecnología Yo estoy a tope con la tecnología Y con el progreso tecnológico Pero la tecnología tiene otra opinión sobre mí Da igual lo que haga Como yo tenga un día malo tecnológico Lo único que puedo hacer Es abrazar a la impresora Porque eso es irrompible Y esperar a que se pase Porque toque lo que toque Me lo cargo La cosa número 14 Que se me ha ocurrido decir Sobre mí misma Es que este mes de junio De 2021 He terminado Mi primer cuaderno De bullet journal Intenté hacer bullet journal En el 2019 Y no terminé de De conseguir Aguantar todos los meses Porque tuve un mini breakdown Mini breakdown Y al final no conseguí nunca Terminar ese cuaderno Pero esta es la primera vez Que lo termino Y llevo desde enero Hasta junio Hoy he completado un cuaderno entero De Scribos that matters Y me he comprado el siguiente Y ya tengo todo julio En el cuaderno nuevo Y estoy súper 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 ilusionada con ello La cosa número 15 Que se me ha ocurrido decir Sobre mí misma También tiene que ver con Harry Potter Y es que jamás Jamás de los jamases Se me olvidará La vez que estando En los estudios de la Warner De Londres Donde tienen una maqueta A escala del castigo de Hogwarts Y todos sus terrenos Jamás se me olvidará La vez que después de todo El recorrido por los estudios Llegamos Dave y yo A esa sala Y vimos el castillo Y los 20 minutos Que me tiré llorando Mientras sonaba La banda sonora De Harry Potter Y tenía el castillo Delante mía Esa sensación En el cuerpo Esos vellos de punta Que aún se me ponen Jamás 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 De mi vida Me olvidaré De todo lo que sentí Ese día Ah Y cosa número 16 Relacionada con la número 15 Uno de los sueños de mi vida Era visitar Londres Y lo cumplí Con 18 años Y estoy súper 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 orgullosa de mí misma Por un montón de cosas Que llevaron a ese viaje Así que estoy súper 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 Orgullosa de poder Haber cumplido uno de mis Grandes sueños Ahora ya solo me queda Visitar Dublín Y visitar Japón Y tener una casa con huerto Y yo ya Estoy pa' toda la vida Número 17 De cosas que se me han ocurrido Contaros sobre mí misma Es algo que no mucha gente sabe Y es que yo Aunque ahora estoy estudiando marketing Y dedicándome a cosas De marketing digital Yo he sido Y me considero todavía Sanitaria Tengo el grado medio De auxiliar de enfermería Y el grado superior De especialista en anatomía patológica Y citodiagnóstico Y me encantaría En un futuro Sacarme la carrera de biología Con especialización En biología celular Cosa número 18 Que se me ha ocurrido Contaros sobre mí misma Es que soy una gran fanática De la saga Monster Hunter Y que llevo jugándola Desde PSP Con el Freedom United Tuve la suerte De encontrar un grupo De cazadores Con los que me lo pasaba Super, 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 super bien En Sevilla Y cazábamos casi que Todos los fines de semana juntos Luego nos pasamos todos Al 3 Y al 4 de 3DS Intenté jugar A Monster Hunter World En la PS4 Lo que pasa que yo No soy muy consolera Soy más o de portátil O de ordenador Entonces No termino de engancharme Pero De este cumpleaños Que no me ha regalado El Monster Hunter Rise Y la verdad es que Le estoy echando bastante sonar Cosa número 18 Que se me ha ocurrido contaros Sobre mi misma Es que me encanta El tiro con arco Y que aprendí a hacer tiro con arco Bastante joven Pero es un hobby Carísimo Y tengo muchas, muchas, muchas Muchas ganas De poder tener mi propio arco Y poder tener un sillón de tirar Pero Tanto federarse Como comprarse un arco En condiciones Como pagar Una mensualidad En algún tipo de galería De tiro con arco Es extremadamente caro Así que seguiré Haciéndolo en ferias medievales Para el asombro De todo el mundo que me ve Porque nadie se lo espera Y cosa número 20 Que se me ha ocurrido decir Sobre mi misma Es que me encanta contar Y me encanta escribir historias Sobre todo historias fantásticas Pero que te dejen el corazón calentito Porque me da la sensación De que ya hay suficiente mal En el mundo Como para tener que contar Yo también historias De sufrir y de drama Los únicos dramas Que aceptamos en esta casa Son dramas En los que Los personajes principales De alguna historia Sufren penurias Para estar juntos Pero luego al final Lo consiguen Y son felices para siempre Y con mi perdices Y de esta burra No me bajo Ah y como cosa extra Sobre mi Que es algo que todo el mundo Se queda muy rayado Cuando se entera Y es que Odio las texturas Del tomate Y bienvenidos a mi charla TED sobre las texturas Del tomate Mi querida Adelada Karamazov Sabrá a lo que me refiero Con esto Soy una persona que soy Muy tiquismiquis Con las texturas de la ropa Con las texturas de los muebles Con las texturas de la comida Y sobre todo Con las texturas de la bebida Pero una cosa que no soporto Y mira que me encanta El tomate en cualquier otra De sus variantes Pero una rodaja De tomate natural Me pone de los nervios Porque tiene 7 millones De texturas Tiene la piel Luego tiene la carne Luego tiene la gelatina Luego tiene como unas especies Como de semillicas Y luego tiene En plan de como otra tona dura Y es como Chica Elige una Como mucho dos Y aclárate Porque de verdad Que me está poniendo los nervios No lo soporto Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas, muchas, muchas Muchas gracias A todos mis patros Por apoyarme económicamente En estas cositas que hago Muchas, muchas, muchas gracias Por permitirme hacer esto Os doy un besado enorme Espero que os haya gustado Acordaos de suscribiros a mi Patreon Si queréis seguir votando En los vídeos del mes Espero que tengáis Un muy, 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 muy buen día Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!